Este es simplemente yo la vez pasada tal vez no te lo dije y no me quiero ir con la oportunidad de expresarlo y de agradecerte que seas tú y que nada es una casualidad efectivamente tal vez yo la primera vez llegué aquí solo por una curiosidad y hoy también eso me llevo y me agradezco a mí el que yo me haya permitido sentir y el que yo me haya dado la oportunidad de decir ok vi a este ser humano que algo tiene y que no fue una casualidad y que se cansa y gracias por cansarte por los otros seres humanos sabes gracias por regalarme este momento que la vez pasada que vine yo tenía mis manos cerradas la última vez no las podría abrir y dice sabe cómo yo estaba porque me lo regalaron y acepté venir y no sabes cómo estoy ahorita y no sabes la alegría que siento y ayer que te vi cuando tú estábamos en la última no sé por qué abrir mis ojos y te vi con tanta ternura que yo pensé que nada de esto podía ser real que tú no lo sentías que tú no lo vivías y darme este regalo y darnos a todos nosotros es maravilloso de verdad gracias por ser honesto y como eres te amo